y luego a los de la Escuela de Música del Instituto Superior de Artes de la Universidad de Tucumán. Donde me formé, yo no sabía qué nivel de formación me habían dado, había tenido yo en mi provincia y lo supe cuando salí, me fui, yo esperaba que todos me iban a, bueno, qué sé yo, que nos iban a irse a Buenos Aires, a los conservatorios de Buenos Aires, o irme con una beca a Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos, primero, esto es un detallecito que no tiene que ver con la conferencia, que no es conferencia, es una charla. Un detallecito, primero yo fui destinada a un college en Alabama, en un pueblo de Alabama, un college que era de pregrado. Entonces, me decían todos que me calle, que me calle, que no diga el dictado, que me calle. Bueno, entonces yo me moría de vergüenza de volver a Tucumán y que voy a traer de acá. Entonces, luché y conseguí pasarme a la Universidad de Columbia después de haber elegido entre Columbia, la Universidad de Nueva York y la otra gran escuela de Nueva York. Entonces, ahí me di cuenta de cómo habían trabajado con nosotros, nuestros maestros. En una época en que, desde el punto de vista de los aprendizajes, era una época, digamos, era una época tradicional. Entonces, ahora cuando hablemos de tradicional, era una época tradicional profunda, de gran nivel. Y los chicos, la tarea que teníamos era de ir a la escuela y aprender y de ir al conservatorio y, en fin, hacer lo que nos gustaba. Así que, estas son las raíces de uno. Muchísimas gracias. Hoy se dijo, hoy se dijo acá, lo dijo Alicia, ¿es tu nombre? No, no, la profesora. Silvia, Silvia, perdón, Silvia. Que lo que nos mueve a todos en esta profesión, que es la docencia y la educación, es la pasión, evidentemente, es la pasión. Al docente de aula, si sigue lo que dice el libro, no basta. Si mira un video y lo repite, tampoco basta. Tiene que hacer lo propio y tiene que importarle mucho, tiene que vibrar con eso para que eso actúe y sea eficaz frente a los demás. Hoy, el tema nuestro, el tema de este congreso, es la pedagogía musical. Es el panorama. ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa con la educación musical? ¿En qué punto? ¿Cuál es la problemática? Aquí, allá y en todas partes, porque en el mundo de hoy es un mundo que sigue globalizado y las problemáticas son bastante parecidas en todas partes. Así que eso, por un lado, nos simplifica la tarea, pero por el otro, también la hace más diluida. Acá se habló también de la profundidad, del vínculo que el ser humano tiene con la música. O sea, la música no es cualquier objeto de conocimiento, no es cualquier cosa. Con eso les quiero decir que al lado de los temas más importantes de la educación, de los ítems más importantes como la lengua, la matemática, la música y las artes, pero la música fundamentalmente, tiene un lugar muy, muy, muy especial. Con la música, todas las personas tienen su vínculo, que es distinto. Todas las personas tienen su archivo musical, o sea, lo que han escuchado, lo han guardado de alguna manera o no lo han grabado por tal cosa. Está adentro de sí mismo. Es lo que un día, alguna vez, influenciada por la teoría de Pillon Rivière, del mundo interno, Pillon Rivière, el gran psicólogo social, habló y escribió mucho sobre el mundo interno de las personas. En ese mundo están integrados todas las personas, todos los vínculos que tenemos, y todos esos vínculos los tenemos adentro nuestro como una representación que es puramente personal, todos adentro de nosotros tenemos un mundo sonoro interno, que no es cualquier cosa. Ese mundo sonoro interno que nos hace apasionarnos, que nos hace desgañitarnos, que nos hace esto y lo otro, y nos hace enamorarnos, este, es el motivo por el cual uno de, para, para nosotros, digamos, yo me, creo que mis compañeros del FRADEM estarán de acuerdo, porque hace ya muchos años que venimos diciendo, y somos los primeros que hemos dicho, que la música es un derecho humano. La música es un derecho humano, un derechazo humano. ¿Por qué? Porque la música le va a hacer falta a la persona a través de toda la vida, a unos por una cosa y a los otros por otra, cada uno por su motivo. La música como compañía, la música como apoyo, la música como emoción, la música como, háganse ustedes la lista, invéntenla. Pero es un derecho humano. Además, tiene una connotación, o sea, un correlato fuerte adentro de lo biológico nuestro. Tenemos un cerebro que tiene un lugar para lo sonoro y para la música. O sea, que para todo lo que suena, se diferencia del lenguaje que también suena. Entonces, está en el cerebro el lugar del lenguaje y está el lugar de la música. Si no lo usamos, es problema nuestro. Pero ahí está, ahí lo tenemos. Entonces, es una obligación usarlo porque nos va a ayudar mucho en la vida poder desarrollar ese lenguaje. Si no lo estimulamos, va a quedar ahí como una potencialidad y va a terminar desapareciendo. Esto de que uno sirve para la música, el otro no sirve, que este está dotado, sería como decir, uno sirve para caminar, este no sirve para hablar. Mire, todos hablamos y hasta los, hasta discapacitados importantes, con serios problemas, hablan. Y gente, este, y lo mismo para el caminar, salvo que haya alguna lesión importante, todo el mundo aprende a caminar. Con la música pasa eso. Derecho humano. Al lado de esto, es uno de los inventos más fenomenales que hizo, que hizo el hombre y las mujeres y el planeta y toda la gente. Hoy nos sorprendemos de la radioactividad, de los vuelos interplanetarios, de la electrónica, de los lenguajes virtuales. Pero la música está inventada totalmente por el hombre. Ya por eso, no puede ser soslayable su ubicación en la educación. Si no lo aprendo, si no aprendo por qué la música en la escuela, podría ser que no lo aprenda nunca en ningún lado, y que me pase, eso se me pase la vida sin saberlo. La música es una de las creaciones más espectaculares de la humanidad. Entonces, y además con semejantes picos de excelencia que ha tenido este arte. Entonces, por eso, esos dos motivos son los motivos que hoy en día nosotros ponemos por delante de todos los demás. Pueden venir muchos otros motivos. Aquel motivo que se usaba antes de que la música aporta lo estético, el desarrollo del estético, sí, porque está el arte musical, bueno, si lo frecuentamos, si nos educan, nos sensibilizan, vamos a adquirir sensibilidad estética. Pero eso es solamente un granito de arena en la arena del mar. La música es una actividad completamente múltiple. Tiene muchísimas acciones. Y de las acciones, en esta época y utilitaria en que vivimos, en esta época pragmática, en el siglo pasado se puso en órbita una de las aplicaciones importantes de la música, que es la música para curar la musicoterapia ancestral, pero se transformó en una ciencia moderna, la musicoterapia. Y en este siglo, otra de las aplicaciones pasa a primer plano. Tratemos de no confundirnos porque nosotros, pedagogos musicales, tenemos que saber ubicar cada cosa en su lugar. En este siglo, se da prioridad a la inclusión social, o sea, a la música como mediadora en los problemas sociales. Y en, digamos, más que la música para aprenderla como lenguaje. Así que, musicoterapia y música para la inclusión serían los dos últimos aportes que yo veo en esta... las cosas nuevas, las cosas que salen. Entonces, ayúdenme ustedes, primero con su compañía, y después también, si quieren interrumpir y preguntar algo, por favor, pueden hacerlo. Yo voy a tratar de... Es un tema muy grande, demasiado amplio. Entonces, uno tiene que simplificar. Entonces, voy a tratar de... de que ustedes se vayan de acá con, qué sé yo, con dos o tres conceptos. Acerca de... de la educación musical. El estado actual de la educación musical. ¿Por qué está la educación musical en el estado en que está? Todavía no sabemos cómo es. Si es bueno, malo, regular. Y, bueno, y qué es lo que nos propondríamos conseguir, especialmente desde una institución como la nuestra, como el Fladen, que desde que en el momento en que el Fladen nace, nace con una idea, que es la idea esta. El Fladen nace en el año 95. En ese momento, la influencia más importante que teníamos los educadores musicales en nuestra formación y especialmente en la parte técnica, en la parte técnica, no en la parte ideológica. En la parte técnica era nuestro contacto con Europa y con Estados Unidos. Entonces, yo he tenido esa experiencia importante 20 años sirviendo en la Sociedad Internacional de Educación Musical. Ha sido una buena, buenísima experiencia para saber cómo la música era tratada, cómo era la educación, la educación musical del siglo XX. ¿Qué pasó con la educación musical del siglo XX? En el momento en que nace el Fladen, las problemáticas empezaban a darle prioridad al mundo en el que vivimos. Nosotros somos latinoamericanos y cada uno desde su país puede contar su historia con la música y con la educación musical. Entonces, el Fladen nace para que nosotros contemos nuestra historia y para que nosotros no la contemos solamente, la construyamos. Y lo que podemos contar de nuestra historia, de la historia aquella en que estábamos indiferenciados de todo el mundo, el primer mundo y el tercer mundo eran una sola cosa, hasta toda esa época que vivimos los que hemos estado actuando y educando en los 60, en los 70, en los 80, ¿no? Hemos tenido ese gran privilegio que al lado de las cosas tremendas que pasaban en nuestros países. Se estaba desarrollando, estábamos aprendiendo y difundiendo las bases de una nueva educación musical. Entonces, en el siglo XX, surge la escuela nueva. Ya saben ustedes todos los nombres de los grandes pedagogos, Pestalozzi, Froebel, Decrolí, Montessori y muchos otros más. En las primeras décadas y en la década de los 40 y de los 50 empezamos nosotros a aplicar en nuestras latitudes, empezamos a aplicar los principios de la educación nueva a la música. En el siglo XX, el siglo XX es revolucionario. La nueva educación es como la revolución de Rusia, es como la del 17 en Rusia. La educación, la escuela nueva, es salir de la pasividad y empezarnos a mover y empezarnos a cantar y a tocar y otras cosas. Una revolución importantísima. ¿Qué pasó con esa revolución? Esa revolución fue aprovechada y fue y circuló en el nivel de la educación inicial y primaria. Acá quiero que me sigan un poquito para poder saber cuál es la problemática nuestra hoy.